Bueno, lo más importante que vas a tener que tener en cuenta acá es que bajar de peso depende del déficit calórico que logres día a día y no tanto del entrenamiento, porque el déficit calórico lo podés generar con cardio, lo podés generar con entrenamiento o lo podés generar con la comida. Normalmente es más fácil generarlo con la comida porque agarrar y comer 400 calorías menos quizás es mucho más fácil que agarrar y quemar 400 calorías más. Pero una cosa que podés hacer es tratar de no entrenar tanto y tampoco matarte tanto con la comida y encontrar ese punto óptimo en el que quemas calorías extras entrenando o haciendo cardio y también apoyás agarrando y no comiendo para el orto. Así que no hay entrenamientos en sí que te hagan bajar de peso, sino que es el conjunto de todo eso el cardio, el entrenamiento, el gasto calórico que tenés el día y la ingesta calórica que tenés el día que generan ese déficit calórico que te va a hacer agarrar y marcarte bajar de peso. Para tenerlo en cuenta, ahora tomá la decisión de cómo querés hacer vos para agarrar, cómo te queda más cómodo agarrar y bajar de peso, cuál es la variable que vas a estar más tocando y eso cualquier cosita me lo preguntás y a seguir haciendo lo fácil.